Bueno, después de 30 años de recibido, es volver a casa, le decía a mis colegas el día de ayer cuando asumí, porque fueron los primeros pasos de médico que lo di en este hospital, hice la especialidad de clínica médica, fui el primer residente de clínica médica, así que transité este hospital desde mis comienzos, así que es un volver a casa, encontrarme con muchos amigos, profesionales, enfermeros, técnicos, administrativos, que me han recibido con mucho cariño, mucho afecto, con muy buenos deseos, así que ese empujón de parte de todo el equipo de salud del hospital ya está presente. Por otro lado, la confianza que se ha depositado a mi persona por parte del señor Ministro, el doctor José Luis Décima y el gobernador, que hace que uno tenga un compromiso mayor para poder hacer lo mejor posible en la gestión de este hospital. Nos centramos en lo más importante, que es la atención del paciente, que sea la mejor calidad, tanto en la capacidad técnica que puedan ofrecer los distintos profesionales, con el equipamiento necesario que también está en este hospital, y la calidad humana. Insistimos mucho en esto también, porque hablamos con personas, no es un shopping, le digo esto, la gente viene acá porque necesita y tiene que encontrar una respuesta. Lo encuentran en una etapa de cambios, por ahí, con una política médica a nivel nacional totalmente diferente, que por ahí hace que la gente que antes tenía una prepaga tenga que ir al hospital público. ¿Cómo se va a convivir con todo eso? Bueno, eso es una realidad. Estamos viviendo en una situación económica difícil en el país, donde justamente esto hace que muchas personas que han perdido su trabajo también pierden su obra social, esto hace que requieran del hospital público con mayor razón. Así que bueno, es un caudal de pacientes que ha aumentado inclusive en su demanda y en su necesidad de asistencia. El hospital público no hace diferencias, atiende a toda la población igual, como les decía, tenga o no tenga obra social, inclusive cuando hay un accidente, cuando ocurre alguna situación grave, el primer lugar es el hospital central. Esto también está agilizado a través del CIPEC, que es el primer lugar donde traen los pacientes a este hospital. Así que bueno, es el lugar insignia, digamos así, donde a partir de ahí, en caso de necesidad, existe una red asistencial donde hay patologías que tienen que solucionarse o enfermedades que tienen que solucionarse en un nivel de mayor complejidad como el hospital de alta complejidad. La cobertura de salud que tiene la provincia no es comparable a Nación, por ejemplo, como si están recortando presupuestos de un ministerio, han pasado a una secretaría, eso demuestra un poco con claridad la política a nivel nacional. Al contrario de nuestra provincia que aumenta las coberturas, aumenta la oferta de servicios, está no solo en lo que hace la alta complejidad próximamente, está también por habilitarse el centro de medicina nuclear. Así que bueno, constantemente las inversiones que se han hecho en salud en la provincia son incalculables.